Esta semana nosotros lo vamos a convocar, por ahí andábamos con otras tareas, pero siempre tenemos algunos temas para conversar, así que vamos a seguir adelante. Yo no quiero que se interrumpa ese diálogo, de hecho, telefónicamente hablamos mucho, sacamos dudas, temas, consultas, algunos trámites también que solicitan los docentes. Siempre estamos en contacto, así que es continuar nomás ese diálogo que ya tenemos abierto y que obviamente no queremos interrumpir. ¿Qué falta discutir en lo pedagógico? Coméntenos. En realidad casi no hay temas, no se tocan temas pedagógicos, entendido esto, como cuestiones que hagan a las mejoras concretas los procedimientos de enseñanza y aprendizaje. En realidad es la misma paritaria salarial del mes de marzo con otras facetas, digamos. Por ejemplo, se ha planteado que se ponga de nuevo en marcha el incentivo denominado Estado Docente, que hace 27 años ya que fue derogado e incorporado el sueldo, y eso no es pedagógico, es un incentivo salarial. Cuando se habla de la cuestión de las horas reloj y las horas cátedra, en algún punto eso es dinero, porque no es lo mismo la hora de 60 minutos que es la hora de 40 minutos, cuando en realidad el Estado paga horas de 60 minutos. Y hay una diferencia no trabajada y cobrada, digamos, que es lo que está en discusión. Y así, con varios temas. Pero aún así yo estoy... Estamos dispuestos a hablar todos los temas. Nosotros queremos que haya conformidad en nuestros docentes en su desempeño laboral, para que esa contraprestación sea efectiva. Si tenemos docentes que están fastidiosos por algún tema que no está resuelto, podemos tener problemas en el aula, que es lo que nos interesa. El centro son los chicos y nosotros y nuestros docentes estamos al servicio de que ellos aprendan. Así que toda cuestión que esté vinculada al bienestar de nuestros docentes, a la cuestión edilicia, a la cuestión de los aportes de material pedagógico, didáctico, todo lo que podamos hacer para que el hecho educativo se produzca de mejor manera, lo hacemos. Así que estamos abiertos a seguir dialogando y así lo vamos a hacer esta semana. ¿Cómo está el proceso de titularización docente? Está muy bien. Estamos en periodo de tacha que dura hasta el 4 de octubre, pero ya hay cerca de 1.700 trámites que están resueltos, de los poco más de 2.000 que deberían resolverse. Todavía falta acercar tal vez alguna documentación, alguna cosa, o ha habido algún pedido nuevo sobre documentación, pero estamos muy prontos a poder culminar el proceso donde unos 2.130 docentes van a ser titularizados.